Hola, soy Wilson Ago, soy fundador de la compañía Ago Energetics, también un cofundador de la compañía Efficient Hydrogen Motors. Aquí en este laboratorio en Camarillo, California, estamos demostrando la conversión de metano a hidrógeno. El metano es una sustancia que se produce de desperdicios agrícolas y también por ejemplo el estiércol, y después el metano se convierte al hidrógeno con nuestros reactores y nuestro proceso especial. La idea es de últimamente proveer este hidrógeno, por ejemplo, para el motor que estamos diseñando con Efficient Hydrogen Motors y tener una fuente así de hidrógeno. Así que este equipo de aquí, lo que muestra es que tenemos, empezamos en este laboratorio. Empezamos con el gas de metano, que lo pasamos por un reactor que se muestra allá. Este es el reactor especial que convierte el gas, el metano a altas temperaturas, a hidrógeno. Y este equipo aquí es un equipo científico que demuestra que la conversión del metano a hidrógeno. Lo que se ve en la pantalla aquí es, por ejemplo, el gas que entra, es puro metano, y después el gas que sale es una combinación de metano a hidrógeno, pero la mayoría del gas es hidrógeno, lo cual demuestra que la conversión se ha hecho de una manera efectiva. Así es que eventualmente esperamos hacer cantidades a toneladas de hidrógeno para entonces tener una fuente de hidrógeno para todas partes del país, todas partes de Europa, que se puedan proveer y que no haya una escasez de hidrógeno. Y por eso estamos estudiando otra fuente para crear el hidrógeno de fuentes biológicas. Muchas gracias. Gracias.